Nos vamos a España, nos vamos a Madrid. Gustazo de saludarlo en esta mañana al embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín. ¿Qué tal, Ricardo? Buen día. ¿Cómo te va, Gustavo? Qué gusto saludarte. Lo mismo, lo mismo, exacto, tanto tiempo. Bueno, ha estado trabajando mucho porque el trabajo diplomático se ve cuando el presidente llega a un país y le va muy bien, como en el caso de esta gira del presidente y el paso por España que ha sido tan importante. Hay que reivindicar el trabajo de las embajadas. Sí, claro. Se presenta algún prejuicio a veces al respecto. Y bueno, tendría que ver la tarea que desarrollan cada una de las embajadas en circunstancias a veces difíciles, no para la Argentina, sino para el país en el que está radicada la embajada o para el mundo, ¿no? Que la tarea sea más compleja, ¿no? Sí. Pero bueno, ha sido importante la visita allí a España del presidente y este anuncio del presidente del gobierno español que en junio va a venir a la Argentina. Sí, ha sido muy importante. Mira, yo te digo, Gustavo, a mí no me sorprendieron las palabras del presidente cuando dijo que España tenía gran interés en Argentina, en Latinoamérica, pero que Argentina era prioridad y que quiere promover las inversiones en Argentina. El presidente no diría esto si no hubiera un empresariado español que estuviera interesado, ¿no? Porque no se trata de inversiones públicas, sino del sector privado. Y la verdad que no me sorprende, digo, porque es muchísima la consulta que nos hace, son muchísimas las instituciones, empresas de distintos sectores, muy interesados en la economía argentina, confían en la posibilidad de la recuperación de la economía argentina. Algunos hasta nos hablan de que leen estudios que dicen que será en América Latina el país que mayor recuperación tendrá. Bueno, hay un gran interés y lo puso de manifiesto el presidente de España cuando habló del fondo de 4.500 millones de euros que están previsto para internacionalizar la economía española y para hacer inversiones en América Latina priorizando la Argentina, ¿no? Y bueno, por otro lado, un apoyo muy fuerte respecto de, como lo había hecho ya con los acreedores privados, nosotros tenemos que estar agradecidos a los argentinos, a los apoyos que nos han brindado en algunos países de Europa y de otros continentes, ¿no? Por ejemplo, España, Francia, Alemania, a veces nos apoyaron más que algunos argentinos, ¿no? En la negociación que tuvimos, por ejemplo, con los acreedores privados. Y fue muy importante ese apoyo. Compensó a veces la tibieza de algún apoyo, la ausencia de apoyo de parte de algunos sectores que deberían haberse manifestado en su momento, cuando negociábamos con los acreedores privados. Y nos permitió, al final, la negociación llevada adelante a ahorrar miles de millones de dólares a los argentinos. Bueno, ahora están haciendo lo mismo con el FMI. Manifiestó muy claramente el presidente Sánchez a favor de que se tenga en cuenta la situación por la que está atravesando el mundo, y en particular Argentina, que heredó una deuda que se contrajo sin pensar demasiado en las consecuencias, una deuda enorme, no solo enorme, sino con vencimientos a muy corto plazo. Son literalmente impagables, ¿no? Eran impagables. Antes de la pandemia, te imaginas con la pandemia. Tan difícil es la situación que, por ejemplo, la Unión Europea hace un aporte a los países, en el caso de España, por ejemplo, de 140.000 millones de euros para recuperar la economía, de los cuales 70.000 son a fondo perdido. Es decir, no son gratis, son fondos subvenciones, ¿no? Bueno, un importante apoyo con el tema del Club de París, lo mismo. Bueno, por supuesto, con lo que tiene que ver con la necesidad de trabajar para una globalización más justa, más equitativa en términos de países también, ¿no? Que los países no desarrollados todavía necesitan que se tomen decisiones que modifiquen un orden internacional que los ha perjudicado bastante en los últimos años, ¿no? Sí, totalmente. ¿Está cerrada ya la fecha precisa que va a llegar el presidente de España a la Argentina? Sí, lo anunció él. El 8 y 9 va a estar en Argentina. Va a Argentina acompañado de 40, por lo menos hasta ahora, 40 empresarios españoles. Bien, importante. Y muy importante. Además de esto, Ricardo, es tan importante para hacer caer las mentiras de cierto periodismo o de la oposición a la Argentina que dice no llegan inversiones, no llegan inversiones. El otro día el propio Orlando Ferrere, te comento, seguramente lo habrás leído, un artículo en el libro Perfil que decía, bueno, que la inversión privada en la Argentina es la más alta de los últimos tiempos en este momento. Absolutamente. Tuve que dar una charla con una fundación de empresarios en la que hice referencia a los niveles de inversión que se estaban registrando en estos momentos en la Argentina. Por otro lado, con relación a España, el tema de Repsol lo utiliza muchas veces como un factor que complicó las inversiones de España en la Argentina. Y en realidad, las cuestiones que han complicado las inversiones han sido otras. La crisis financiera internacional, por ejemplo. No hubo desinversión española en Argentina. Al contrario, siguió habiendo una inversión importante que no llega a los niveles que estuvo en la década del 90, desde luego. Creo que no es necesario explicar por qué fue tan alta en la década del 90 la inversión española en Argentina. Pero hoy hay muchísimo interés, de nuevo, en materia de transición ecológica, transición energética. Dijo el presidente en Davos, nosotros tenemos los mejores soles del mundo en el norte y los mejores vientos en la Patagonia. Bueno, yo digo, España tiene en la experiencia el know-how y tecnología de punta en energía renovable. Es el complemento ideal. Hay más capacidad de financiamiento para asociarse o para invertir en la Argentina. Tienen mucho interés en el litio, por ejemplo. No solamente para extraer litio, sino para procesarlo, para agregarle valor. Pronto dejamos a Valencia por esa razón. El sector industrial más importante de España es el agroalimentario. Es el 15% del total del sector industrial. Es el más importante en España. Y está muy interesado también con hacer inversiones en la Argentina, como los sectores de la economía del conocimiento. Muy interesado también en todo esto. Bueno, fue una muy buena reunión. Y además destacó esto. Yo estuve presente en el almuerzo, ¿no? Y tú le comprobar la confianza recíproca que existe entre ambos. Confianza en el sentido de que son amigos, ¿no? Claro, totalmente. Sí, la buena relación. La buena relación como personas que se conocen. Exacto. Desde hace tiempo que efectivamente se conocen. Y eso es muy importante. Y en Francia ha pasado lo mismo. Que no tienen tantas pálidas algunos porque no nos ayudan demasiado con esas cosas que dicen. Sobre todo afuera del país, ¿no? Exacto. Sobre todo afuera del país. Eso. Yo el otro día, siempre lo tengo presente, Ricardo lo sabe, pero lo nombraba a Raúl cuando Raúl decía es canallesco el político que va afuera a criticar a su país, ¿eh? Mirá, miráte. Sobre todo, mirá. Yo estuve, yo llegué con octubre más o menos acá, ¿cierto? Todo así, y vi algunas notas que se hacían a dirigentes acá. Se habían hecho pocos días antes. Y bueno, yo no compartía lo que se decía, pero además hay algo que más allá del contenido de lo que se decía, me diferenciaba en eso precisamente. Un dirigente importante fuera de su país no debe hacer recalcaciones. Totalmente, así es. Fuera de su país. Sí, y además... Que crea que hay que hacer eso. Bueno, que revise esa idea, porque está equivocadísimo. Es algo que quiera perjudicar a un país. Y bueno, totalmente. Bueno, Ricardo, un gusto como siempre. Abrazo enorme desde Buenos Aires. Gracias a vos, gato. Un abrazo muy grande. Gracias, saludos, gracias. Ricardo Alfonsín, embajador argentino en España. Es verdad esto que destaca, lo que destacábamos antes. Dos horas ayer que me dijeron algunos integrantes de la comitiva que estuvieron de Macron, que dice que fue impresionante el intercambio y el diálogo en todos los temas y el manejo de los temas por parte del presidente con Macron. Y ahora lo que dice Ricardo, el intercambio con Pedro Sánchez en el almuerzo. Además, la oratoria, la presencia, el contacto muerto, la comunicación, el recibimiento, una diferencia realmente notable. Para mí, yo coincido contigo, sin ser un conocedor de lo que es la política internacional, es una gira realmente muy, pero muy buena. Sí, sí. Una presencia impresionante. Por lo que se viene. Ya en junio viene el presidente con 40 empresarios españoles de primer nivel. Miren en poquito tiempo lo que dijo las inversiones que están previstas. Y yo creo que va a haber algún anuncio importante. Antes que termine la gira.